Hola Natalia Nati, ¿la fuimos desde acá? Una entrevista, oye, vemos grandísima de tu hija con sus abuelos Sí, Mila vino a apoyar a su abuelo y yo creo que está increíble, hay que echar porras al tata de México Oye, y aparte, es insustible preguntarle ¿Esta reunión de todas las mujeres de secundaria estuvo hermoso, ya que después de tanta separación? La verdad, nunca tuve un problema, siempre estamos siempre que podemos nos juntamos, no tanto porque todos tienen sus trabajos y las niñas están terminando la escuela, entonces ya pero siempre todo bien ¿Le esperamos este encuentro? Sí, claro, obvio, vine a dejarla ¿Viste este abrazo tan fraternal, tan bonito? Y es la segunda vez, ¿no? La primera Vimos testigos de este abrazo tan bonito que se dan de esta relación tan linda que existe, ¿no? Ajá, sí, sí, claro o sea, yo creo que la persona que tiene un comportamiento diferente con un niño hay que ver qué onda, ¿no? Mila siempre fue muy bien recibida El cariño y el amor que hay de su abuelo Claro ¿Y la relación con Mayer Jr. ya está mejor? Sí, está igual Mejor no tocamos ese tema Oye, pero con Isabela, con Isabela te llevas súper bien como mujer también, ¿no? Sí, claro Más allá de que sea la abuela y tú la mami, como amiga se puede llevar Sí, siempre, claro, de hecho estábamos platicando unos temas pero de las niñas, de cómo crecieron Pasó muy rápido, Mila ya va a cumplir siete años Es lo que veíamos, ya enorme Sí, siete años Oye, ¿y se queda cuántos días con ellos? ¿Cómo es? Ah, viene a grabar algo para el abuelo, sí ¿Qué te importa? Lo extraño que te dice de Sergio en la pantalla Lo ve y siempre me pregunta, mamá, ¿hoy sale mi abuelo? ¿Hoy sale mi abuelo? Y yo, pues, no Pero es la más fun ¿Qué tan importante es mantener una buena relación con la familia de tu expareja? Yo creo que es importante mantener relación con todas las personas No solamente que sea familiar, es un ámbito de trabajo Es bueno estar en paz, ¿no? ¿Consideras que los abuelos son una parte importante en la crianza también de los nietos, de los sobrinos? Claro, claro, creo que los abuelos es lo mejor que podemos tener, hasta de grande, ¿no? Algunos grandes, yo todavía tengo una abuela y es lo mejor que hay ¿Y tu suerte te declaras Team Mayor o...? Claro que soy Team Mayor y Team Wendy también ¿Pero quién de los dos? Decide por lo de los dos de interés Ah, claro que por el abuelo Pero tengo total apoyo y respeto a Wendy Me encanta, es una generadora de contenido imparable ¿Qué le decían sus hermanas a tu niñita? Vivimos que la acariciaban, la abrazaban, la besaban No, estaban felices de verla Se vieron un poquito antes cuando el abuelo se fue a encerrar También fue a grabar unas cositas ¿Tienes tres semanas? Sí, ya tienen tres semanas Oye, entonces con esto descartamos ya nada de juzgados, ya nada, ya no va a haber ninguna denuncia No, por paz de espíritu Sí, justo en ese sentido, ahorita comentábamos a ser parte de la familia ¿Pero qué tan importante es llevar un juicio sano, una conversación sana por el bien de tu hija en este caso? Claro, yo creo que es importante siempre tener buena relación Aunque nunca negué a mi hija Mi hija siempre pudo estar con la familia Independiente si estoy bien o si estoy mal En relación a ellos o con su papá Eso es lo importante, es la niña Ella siempre va a tener una conexión con ellos y su familia ¿Crees que en un futuro si podría, puede perjudicar o no en determinado caso que no hubiera buena relación y crecimiento de la niña? No, eso es yo, vamos a ver cómo será la adolescencia de Mila Que no salga su papá, ya estamos Se van a quedar unos días, digo, porque vienes a recogerla al rato o se van a quedar unos días De hecho lo voy a esperar adentro del coche Gracias Graba algo y regresa, gracias Bueno y por último, ¿cómo es la convivencia entre ellos dos? ¿Es sana? ¿Es buena? Sí, claro, esa relación familiar es buena, muy linda Nati, tú como mami, ¿qué punto de vista te podría dar lo que hoy se vive en la Dinastía Pinal? Acerca de pequeño, que pues, a resumidos cuentos puede ser que el hermano de Alejandro no es el padre de él? Yo no sé nada sobre este tema, perdón ¿Pero te gustaría que se expusiera la vida del niño al grado de dudar quién es el padre? Yo creo que esto es más entre los padres, es un problema entre ellos Y realmente el padre es quien cuida, quien da amor, quien está con el niño todos los días Al final la sangre no cuenta tanto ¿Tú le recomendarías que sea lo que sea? Ay, yo no recomiendo nada, porque yo no sé del tema, no me quiero meter, perdón Pero es que la verdad no sé Yo creo que tienen que hacer lo que dice el corazón y lo que es mejor para el niño, obviamente Oye, pero justamente consideras que lo mejor es desgastante, tanto juzgado, tanto dinero, tanto abogado invertido Tanto para ustedes como para los niños, ¿no? Claro, pero si no hacen nada, la ley tiene que hacer, ¿no? Infelizmente es así, si todos los papás no necesitaban poner abogados y todo, ya estaría mucho mejor todo Muchas gracias, Laurita Así que a ustedes, bye Gracias, Laurita De hecho no se ni les explique ese cupido No, no No, 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 no No, 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 no